Bienvenidos a la nueva temporada del podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 18. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola, Masumi. A Bettina Gross, Media y Talent Acquisition en ITNIC. Hola, ¿qué tal? Bernat Farrero, CEO de ITNIC. Hola, ¿qué tal? César Miguel Áñez, director de producto en Factorial. Hola a todos. Y como invitado especial tenemos a Vincent Garnier, diseñador de producto en Camarón. Sí, eso es. La pronunciación perfecta. Bueno, sí. Sí, perfecta. Podría decir Vincent Garnier. Garnier, que es el producto este de... De el shampoo. Bueno, háblanos un poco de ti, Vansan, porque bueno, sabemos lo de los shampoos, pero un poco más. ¿Qué haces tú en Camarón? ¿Qué haces? Vale, pues un poco para explicar de dónde vengo. Primero soy francés, por eso el acento, ¿vale? Y es Vincent, no Vincent, ¿eh? Vale. No. Y bueno, entonces soy el nuevo product designer. Entonces me encargo en Camarón ahora de la experiencia del usuario del sitio web. Entonces ver las mejoras que podemos hacer en el flujo del usuario y bueno, añadir nuevas funcionalidades al sitio. Yo antes vengo de un entorno de agencias, diseños de muchas aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces más del entorno mobile y estoy pasando más a la parte web. O sea, si alguien que usa Camarón no entiende cómo hay que comprar cosas y eso es culpa tuya, ¿no? Eso es culpa mía y de la gente que han hecho el diseño antes. Casualmente está sentado a su lado. Casualmente está sentado a su lado. La casualidad. No, pero bueno, eso es el reto un poco del UX. UX es una iteración. Entonces es de escuchar y entender un poco los puntos de fricciones del usuario y bueno, y hacer las mejoras con iteración, ¿no? Entonces escuchar, hablar con atención al cliente, con los comerciales que ellos tienen el feedback directo del cliente. Hacer pruebas y bueno, ver dónde podemos hacer mejoras, tanto en el contenido que damos al cliente. Porque eso es el reto, es dar más información porque queremos convertir más en la web, ¿vale? Entonces toda la información que ahora mismo no existe o que un cliente va a llamarnos para saber una opción o cosas como así. De ver de qué manera añadirlo de la manera más clara y bueno, dentro de la web. Es curioso porque ambos habéis hecho un recorrido parecido. Habéis pasado por agencia, habéis hecho muchos productos, muchos proyectos. Y en un momento dado habéis saltado al cliente final y a trabajar en un producto y a mimar un solo producto. ¿Cuál es este recorrido y por qué habéis hecho este paso? Ambos, César y Banzán. Bueno, César, si quieres ir. Vale, sí, yo también empecé trabajando en una agencia. Estuve poco tiempo de hecho porque me aburrí muy rápido. Estuve trabajando en una agencia, trabajando para varios clientes grandes. Y al final vi que no era lo mío porque yo quería trabajar en el producto real. El problema de cuando trabajas en una agencia es que va por proyectos. Entonces, tú estás tres meses dedicado 100% a un proyecto y cuando acaban los tres meses te olvidas. No vuelves a tocar ese proyecto nunca. No hay un follow-up. No sabes qué impacto ha tenido el diseño que tú has hecho. Entonces yo lo vi claro. O sea, vi claro que no era lo mío. Yo no quería estar haciendo dibujitos y luego no saber qué pasaba con ellos. O a veces ni siquiera te encargabas de revisar la implementación del diseño. Entonces tú diseñabas una cosa y quedaba de puta madre y luego a la... Perdón por las palabras. No pasa nada. Se puede... Para modelos ya. Qué molestia. Quedaba de puta madre. Obviamente. Típica modestia. Quedaba de puta madre y entonces venía alguien a implementarlo. No tenías interacción con esa empresa o persona y salía una cosa completamente distinta. Y eso es algo que es impensable en una startup porque es un equipo que trabaja todos de cara al mismo objetivo. Y constantemente. No es primero se diseña y luego se implementa. Es un proceso que va pasando de manos todo el rato. Y no sé, yo lo vi claro a la hora de pasarme a una startup. Bueno, yo tengo una experiencia bastante similar al final. Con, bueno, empresas pequeñas o grandes. Hay una diferencia entre un proyecto que está nuevo y que va a empezar de cero. Donde hay realmente mucho, bueno, mucho trabajo de estrategia y de creación que está interesante. Que sea en agencia o en un, bueno, o por un producto propio. Y trabajar en productos que son ya existentes y añadir cosas. Cuando hay algo que ya es existente, no se puede tratar de, sí, de un waterfall. De hacer una cosa, de hacer un nuevo proyecto y después pasa al desarrollo. Hay que trabajar como en interacción. Además que se venden muchas las agencias como agencias agiles que trabajan con, sí, metodología agiles, con Scrum, con todo eso. Que realmente se aplica solo si podemos contratar con clientes en largo tiempo. Es lo que quieren muchas de las agencias. Pero al final un cliente tiene su presupuesto para el momento. Entonces la relación que hay siempre entre agencia, entonces proveedor y el cliente final es siempre esta. Entonces tenemos ahora mismo tanto tiempo para salir algo nuevo porque lo hemos decidido. Tenemos este presupuesto. Entonces tenemos todas estas limitaciones. Que es cierto que dentro de una empresa siempre hay limitaciones también. Pero que va a hacer que tenemos más este proceso waterfall. Que no es normal para un producto digital. Que siempre vive y que siempre va a evolucionar. Entonces para mí era también esta voluntad de ir en un producto donde puedo tener un impacto más grande. Es decir, de ver realmente de los cambios que voy a hacer o de las nuevas como funcionalidades que voy a añadir. ¿Cuál es el impacto real? Y si funciona súper bien. Si no funciona, ¿dónde vamos como paso siguiente? Que con trabajo de agencia muchas veces se acaba ya y perdes el cliente o cosas como así. Entonces lo que pasa es que claro, lo que decíamos. Que tú partes de una cosa que ya había hecho César y entonces al final realmente hay muchas cosas que añadir. Muchos cambios que hacer, por poner algún ejemplo, ¿qué tipo de cosas has añadido o has modificado? Bueno, las modificaciones que estamos haciendo ahora mismo son modificaciones que siguen la estrategia nueva de la empresa. Entonces tenemos un catálogo con un número de productos bastante cerrado ahora mismo y queremos pasar a ofrecer una galería de productos mucho más amplia. Entonces cómo adaptamos dentro de la experiencia del usuario para mostrar que tenemos más oferta y dar la oferta como más específica para cada necesidad. Entonces, bueno, eso pasa de pasar de páginas más estéticas a galerías con filtros y cosas como así, ¿vale? Entonces eso es un traslado de algo fijo a algo un poco más e-commerce que tiene algo de estándar también, ¿vale? Pero después lo que queremos mostrar es donde Cameron puede tener una diferenciación, ¿no? Entonces tenemos una diferenciación en nuestra imagen que somos una startup, que somos más, ¿no? No somos una grande empresa, somos humanos, ¿no? Y también somos una empresa tecnológica. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos leverage, no sé cómo se dice, para mejorar un poco la experiencia del usuario, ayudarle a hacer la personalización que quieren? Porque al final es lo que somos. Somos una empresa que hace tipos de impresión y de personalización. Entonces, no es como un solo e-commerce básico que tiene sus productos y que va a vender productos, máximo de productos. Tenemos una personalización, es donde vamos a mejorar el sistema y a dar más opciones o una manera de hacer diferente o diferente de cómo lo hacen la competición, ¿no? Una pregunta. Hablando más sobre el perfil de diseñador en startup, ¿no? Que los dos habéis hecho este salto. Un set de preguntas. La primera es, ¿programáis? ¿Ambos? Yo sí. Bueno, yo hago mis pinitos. De hecho, yo empecé haciendo frontend y luego me pasé a hacer diseño. Empecé, pues eso, haciendo pequeños trabajos en WordPress para diversa gente. Y luego decidí, por una serie de circunstancias de la vida... Que no vienen a casa. Que no vienen a casa. O sea, ahora tengo mucha curiosidad. No cabe en la longitud del podcast. No, luego me pasé a la parte de diseño porque al final era lo que más me llamaba la atención. ¿Ahora no programas dentro de tu trabajo de diseñador de producto? Depende. No, pregunto. Sí. Hay veces que programo. Sí. Tú deberías saberlo. Yo debería saberlo, sí. Por eso estoy flipando. Claro, es que depende de lo que digas. Por ejemplo, si la pregunta es, ¿saco código producción? La respuesta es, ahora mismo no. No, este mes, de hecho, seguramente saque código producción, pero hasta ahora no. Programar programa, por ejemplo... El vídeo. El vídeo. No, eso no es. La alarma. La alarma. A las diez y media de la mañana. La alarma. La alarma, correcto. Muy tarde la programa. Sí, sí, no, por eso. No, por ejemplo, cuando utilizo Framer para... Las animaciones. Para animaciones o transiciones. Eso es el programa. Sí, eso es JavaScript. Ah, un día. Tienes que hacernos una charlita o algo porque es interesante. Sí, cuando quieras. Y entonces sí, o sea, técnicamente es programar, no es sacar código producción, pero es programar. ¿Y tú cuánto? Bueno, yo no, entonces es un conocimiento bastante límite en solo HTML y CSS, entonces no... Y no lo hago porque, bueno, tengo un equipo con gente que conoce realmente códigos que sea front o back. Y no es mi formación tampoco, entonces tu pregunta está buena porque lo que vemos dentro del ámbito de UX designer o product designer ahora mismo son perfiles que vienen de un horizonte muy diferente ahora mismo. Es muy diverso. Entonces puedes venir del ámbito técnico como Cedar, puedes venir de diseño puro, pero de diseño, bueno, de interfaz solo. O puedes venir más del negocio, más de la parte del negocio. Y al final yo tengo un perfil, bueno, tengo un máster de management, ¿verdad? Entonces un perfil que viene de negocio me atrae desde muchos años a hacer diseño y cosas como así. Entonces era para mí, bueno, la evolución natural de ir en el digital y hacer este tipo de cosas. Pero es lo que vemos mucho más ahora porque el perfil de un UX designer o product designer es un perfil un poco unicorn que debes entender problemática visual de diseño, problemática técnica, a lo menos si no lo entiendes todo, a lo menos tener como una sensibilidad a esto, y las problemáticas del negocio. Entonces entender los business model, cosas como así. De hecho un día hicimos un podcast de Ítnica hablando sobre Product Management y hablamos de las tres partes estas. ¿Pero qué piensas del diseñador que programa? O sea, el diseñador programador. La persona cuyo puesto de trabajo incluye diseñar, producto, crear interfaz y programar. Para mí es aún más unicorn, es un perfil muy interesante. Y a mí me interesa la parte técnica porque al final es lo que va a dar la respuesta real a la problemática que tenemos, como dar una vida real a lo que diseñamos. Entonces, cuando se pueden encontrar este tipo de perfiles, tiene mucho valor. Pero después, si alguien quiere ir en mucho detalle o no puede hacer todo, no puede hacer todo, si va a pasar, porque cada uno de estos, bueno, de hacer un diseño visual, de hacer toda la parte más de investigación o de hacer código, todo esto toma mucho tiempo. Entonces, se necesita mucho más ahora como equipos. Hay empresas como eDreams aquí en Barcelona, tienen un equipo de UX designer, 30 personas, cosas como así. Pero cada uno, antes UX designer era como algo muy general, que puede hacer todo. Y ahora hay más diferentes tipos. Entonces, hay UX writer, que es un poco copywriter, pero para UX, UX coder, o developer, cosas como así. Entonces, antes era muy general y vemos que ahora tenemos que especializar un poco. Y es importante también conocer un poco todo el flujo, porque eso es lo que tiene valor para el diseño. Te junto la pregunta, si contestas esta y la otra. Vale, vale. Aparte de esto, César, si tuvieras que montar un equipo ahora desde cero, ¿cuál crees que es la relación entre desarrolladores? O sea, por ahora, Melzer nos dice que mejor separado, porque es muy difícil de hacerlo todo bien, ¿no? Resumen. Si tuvieras que hacer un equipo, ¿cuál sería el ratio entre diseñadores de producto, developers, según lo que conoces de tu experiencia y de haber leído? Me alegra que me hagas esta pregunta, porque va relacionado con lo que iba a contestar. Y es que un diseñador que también escribe código y lo hace en su día a día ambas cosas, creo que es muy útil cuando es una startup que está empezando. Pero cuando la startup empieza a aumentar en complejidad, no sé si es posible hacer ambas cosas de forma reliable, ¿no? Es como... es lo que dice Pansan. Es demasiado tiempo lo que te ocupa profundizar en cada una de esas cosas. Entonces yo, honestamente, no sé cómo lo haría. El diseñar me lleva demasiado tiempo como para encima programar. Creo que haría la mitad de cosas al final. O sea, la forma de esto pasa con todos los perfiles de la startup. No es un diseño solo. Sí, sí. Estoy en respuesta a qué me parece un perfil de diseñador-desarrollador. Pero si tú mañana empezaras una startup. Sí. Ahora voy con la segunda parte. ¿Qué harías? Y no se vale, no lo sé. ¿Y no se vale? No lo sé. No lo sé, no. Pues mira, seguramente un diseñador-programador sería el perfil ideal en el día número uno. Buena suerte, ¿eh? Encontrándolo. Sí. Ese es el problema. Y pagarlo. Con los dedos a las manos. Obviamente, para mí sería el perfil ideal. En cuanto a ratio-designador-developer, hace poco, de hecho, leí un artículo que hablaba de que todas las empresas, incluso las grandes, están empezando a cambiar el ratio que tienen actualmente. O sea, se hablaba de que IBM estaba pasando de tener un diseñador por cada 80 developers a tener un diseñador por cada 12 developers, por cada 10 developers. En el caso de Factorial, como bien sabes, tenemos dos diseñadores por cuatro developers. Creo que nos va especialmente bien con este ratio. Sé que es algo relacionado con la industria. Digamos que es demasiado alto en cuanto a diseñadores. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, de hecho, en el caso de IBM, me parece que era, hay algunos equipos de mobile que tienen este ratio exacto de un diseñador por cada dos developers y dicen que les va muy bien. Entonces, yo creo que se está viendo un movimiento de la industria a tener un ratio más equiparado de developers y diseñadores. Y yo, honestamente, con un diseñador por cada dos developers, me mola bastante, la verdad. Bueno, después hay que ver un poco qué hace la empresa. Porque después el stack técnico va a ser muy diferente. Si solo se necesita de un desarrollador web, ya está. Si ya tenemos que hacer aplicaciones móviles, además de esto, cada uno tiene su especialidad. Entonces, todavía se puede tener un mismo diseñador o dos mismos diseñadores para todos, para tener la homogeneidad, dar las guidelines, cosas como así, ¿vale? Y agarrar todo eso. Pero después se tendrá que tener más desarrolladores. Porque un desarrollador que ahora mismo hace y web, y Swift, y C++ o lo que sea, va a ser muy difícil de encontrarlo. Y tampoco va a tener el tiempo de hacer todo esto si queremos, no. Si se quiere salir al mismo tiempo dos aplicaciones de dos OS en una web al mismo tiempo. Entonces, por eso el ratio... No, no, perdona, acabo. ¿Cuál es tu opinión sobre los ratios? Realmente depende del producto. ¿Para una startup de producto web mobile? Sí. Creo que sí, uno para cada tres o cuatro developers. Pero es un poco abstracto de exprimirlo de esta manera para mí. Es que hay que ver el sentido de hacer un primero sitio web. Entonces, salir algo para una nueva empresa ya y después pensar en el futuro de la empresa. Para empezar, no vamos a necesitar más de un diseñador. Pero para crecer, para hacer las mejoras, hacer las investigaciones que necesitamos, haría que, bueno, que tenga un poco más de diseñador. Creo. En el tema de, o sea, hablabas de ratio y de varios diseñadores. ¿Creéis que es más difícil que dos diseñadores se pongan de acuerdo, que dos developers se pongan de acuerdo en algo concreto? Porque, no sé, depende... Bueno, obviamente depende de qué parte de diseños esté hablando. Pero cuando estás decidiendo cómo se va a ver o cómo va a ser el principio de todo, ¿es complicado ponerse de acuerdo o cómo lo ves? No, yo creo que es similar. Al final, según mi experiencia, lo que he visto es que... Según su experiencia, como manda César, es lo que dice él. Y nos ponemos de acuerdo muy rápido. Se hace esto y ya está. No. No, yo creo que es similar. Al final, de hecho, cuando haces el proceso de contratación, lo que intentas es que la gente que entre en tu equipo sea razonable y puedas tener discusiones sanas con ellos sin llegar a las manos ni nada así. Entonces, no sé, yo creo que es similar al final. O sea, cuando estás decidiendo el color de un botón, por ejemplo, no sé, si yo lo quiero verde y lo que es rojo, tenéis que demostrar de alguna manera objetiva qué cosa va a funcionar mejor y entonces os ponéis de acuerdo o es algo de gusto. En realidad hay pocas discusiones sobre el color de un botón. O sea, las discusiones... Entre diseñadores, con marketing hay más. Con marketing hay más. Con marketing, sí. Este ejemplo que has dicho resulta familiar. Entre diseñadores hay pocas discusiones de este tipo. Suelen ser discusiones más sobre cómo crees que este flow sería mejorable y este tipo de cosas más a mayor nivel que el color de un botón. O sea, el color de un botón al final es casi poco relevante. Con marketing, sin embargo... Y he escuchado en boards discusiones sobre el color del botón, ¿eh? Por desgracia, imagino. Una anécdota de cinco segundos. En Redbox tuvimos un diseñador latónico. ¿Ah, sí? Qué gracia como yo. Bueno, yo por suerte no soy diseñador. Ni piloto de avión. Por suerte no soy... O sea, de las dos cosas la desgracia era ser diseñador. Exacto. Bueno, siendo latónico puedes vivir tranquilamente. Siendo diseñador ya... No te pongas azul. Masumi, no te pongas azul. Sí, no sé. No sé qué hablamos. Perdón. Con la anécdota de cinco segundos. No, pero Bernal tenía la pregunta, ¿no? Y me ha dicho que la haga, pero... Hazla tú mismo. Coño más. Hay un micrófono aquí. Ya tengas la cuenta. Yo iba a preguntar... Acércate. Yo iba a preguntar que... ¿Cómo gestionáis la transición? Es decir, cuando llegáis a un sitio y tiene un diseño ya existente y igual un diseñador, que está o no está. O sea, ¿cómo gestionáis la transición de un diseño anterior a un diseño nuevo? Ambos los ha pasado en Camarún, por ejemplo, ¿no? Os habéis encontrado con un diseño hecho. ¿Cómo gestionáis esta transición? Bueno, todo depende de lo que se ha quedado del diseñador antes. Entonces, siempre hay recursos que existen. Después hay que ver si es el mismo flujo de trabajo, el mismo software que utilizamos, la misma manera de hacerlos, ¿no? Definirlo ese estilo o cosas como así. Entonces, para mí no tenía problema aquí en Camarún. Había... Bueno, había... Cosas y después construimos sobre... Cosas. No, no. Me he gustado mucho. Había cosas. No, no. Para mí sí hay un fichero sketch y ya está. Es que... Y voy con esto. Hay siempre la cosa que... Bueno, que de vez en cuando... Bueno, estamos nuevos. Dentro del diseño queremos, no sé, cambiar las cosas sin querer, no sé, romper todo, ¿no? Porque hay cierta homogeneidad o cosas como así. Pero de vez en cuando... Eso al final es la necesidad del contenido, de las funcionalidades que vamos a querer implementar para ver si hacemos evolución en el estilo gráfico. Porque siempre hay elementos que vamos a intentar poner que tal vez no caen muy bien con lo que existía antes o al revés, ¿no? Pero siempre depende de con qué diseño empezamos, ¿no? Si empezamos con algo que realmente como un nuevo diseñador no nos gusta, bueno, vamos a empujar más para cambiar de todo, ¿no? Y para empezar de cero a ser un sistema nuevo o cosas como así. Yo imagino que el 90% del trabajo de un diseñador, como de un desarrollador, es enfrentarse a diseño existente. Incluso existente, igual, tu propio diseño de hace dos años, que no tiene por qué ser el diseño que hoy te gusta, ¿no? Entonces, a todos nos gusta empezar algo desde cero y hacer nuestra obra de arte, ¿no? Pero no es el trabajo habitual que un diseñador se enfrenta, ¿no? No sé, César, cuál es tu experiencia. César sí que hizo eso, ¿no? Sí, bueno, yo, de hecho, en Camalún, cuando yo entré toda la basura y empecé... No, no, le tiré toda la basura. No había nada, básicamente. De hecho, el altónico es el que estaba antes de César. ¡No es coña! Saludos a Jacques si nos escucha. No sabía que era el altónico. Bueno, sí, no sé, yo cuando entré en Camalún, en cuanto a recursos técnicos, no había muchos. No había, que yo recuerde, ni archivos de Photoshop, ni sistemas de diseño, ni Sketch, ni absolutamente nada. Entonces, en cierto modo, sí que tuve que empezar de cero. Lo que sí que es cierto es que, a la hora de implementar esa idea de sistema de diseño que diseñé... Sí que se hizo poco a poco. Entonces, por ejemplo, empezamos cambiando la tipografía de todo el site. Luego empezamos a cambiar, yo qué sé, el color del background de ciertas páginas. Poco a poco hubo como una transición hasta que, al final, se acabó de implementar todo el sistema de diseño que se ideó en un principio. Y esto es un proceso que llevó meses, básicamente. Porque, además siendo un e-commerce, pues no puedes coger y cambiarlo todo de repente y yale, ¿sabes? Entonces, bueno, eso, sí. Eso fue como hicimos el cambio de diseño en Camalún. Aunque en realidad sí que hubo un día que salió la web nueva y esa web nueva no tenía nada que ver con la web de antes, ¿no? No, sobre todo porque la home era distinta. Ah, sí, exacto. Entonces, parecía que el cambio era muy grande. Pero ya se había cambiado la tipografía, se habían cambiado los botones, colores... O sea, toda la serie de elementos visuales ya venían de antes. Vale, vale. Entonces, simplemente hicimos un cambio de layout y, de hecho, también se hizo un cambio en la fotografía, que también se notó bastante. Exactamente, sí. Entonces, bueno, fue un cúmulo de cosas al final el que produjo el cambio total de imagen en Camalún. Un tema ahora que me ha hecho recordar Bernat, cuando estábamos preparando el podcast, ha mencionado... Hoy vamos a hablar de design first startups. Y luego no hemos hablado de eso. Pero... ¿Por aquí queda el comentario? No, no, pero ¿qué pensáis? Si se leeran todos los comentarios. ¿Qué pensáis del concepto? Porque hay algunas startups que son, obviamente, design first, ¿no? Aquí en Barcelona tenemos Typeform, que se nota. Luego está, yo qué sé, empresas como Stripe o algunas startups famosas que desde el primer día han sido súper fuertes con el diseño y otras que nunca han sido fuertes con el diseño. Otras que han ido... ¿Qué pensáis sobre eso? Yo creo que es una tendencia muy positiva el hecho de que cada vez haya más startups que son design first. Y creo que la diferencia que hace en el impacto que tienes en el mercado a primera vista, o sea, la primera vez que te lanzas al mercado, es brutal. Y, no sé, yo lo veo absolutamente necesario a la hora de lanzar una startup nueva que exista un diseñador en plantilla y que se haya encargado de crear un buen sistema de diseño, de pensar todos los flows del usuario, de que se haya encargado de que la experiencia sea satisfactoria para el usuario al final. Y, no sé, yo creo que la diferencia es brutal. Obviamente como diseñador... ¿Qué parte... Perdona. Y ahora, un segundo, una puntilla. ¿Qué parte que la experiencia sea satisfactoria? ¿Qué parte crees que es UX? ¿Y qué parte es marca? ¿Marca? Uf. Porque diseño, o sea, estamos hablando de diseño aquí muy felizmente, pero yo cuando pienso en un Typeform o en un Stripe, o si tenéis más ejemplos, por favor, decirlos, que sabréis más vosotros, pero por un lado está la experiencia de usuario, pero por otro también está una marca fuerte y bien hecha. Airbnb. Exacto, es un ejemplo muy bueno, sí. Yo te diría que la marca es un superset de la experiencia de usuario. O sea, no, sí, sí, o sea, al final la marca es, por definición, cómo la gente percibe tu empresa. Y una de las formas de percibir tu empresa es a través de la experiencia de usuario que tenga tu producto, en el caso de un software as a service, por ejemplo. Entonces, al final, obviamente todo es marca y, no sé, o sea, se nota un montón cuando tienes un diseñador en plantilla desde el minuto cero y empiezas creando una marca, una muy buena marca, obviamente. Sí, bueno, estoy de acuerdo con César. Para mí, bueno, el product designer, UX designer, tiene un rol muy estratégico ahora mismo, porque tenemos una idea de, bueno, de empresa, ¿vale? De tener un UX designer es el que va a ayudar a responder a la pregunta de qué manera vamos a implementar esta idea y de qué manera vamos a responder realmente a las necesidades del cliente. Entonces, para mí, Design First tiene mucho sentido y, bueno, me alegro también que es más y más visible ahora mismo en startups y también en otras empresas. ¿Tenéis algún ejemplo que os encante que siga...? Bueno, ya has mencionado Stripe. Para mí Stripe es uno de los productos-servicio más interesantes en este sentido. Lo más fuerte es que es una API. Exactamente, exactamente. Porque, bueno, Airbnb es realmente B2C, es una plataforma, entonces hace muchas cosas crear como una comunidad. Aquí es muy importante. Pero el hecho que un servicio de pago con API tiene, bueno, una identidad tan fuerte, también estuvimos hablando de marca, ¿no? Pero de la manera que presenta, bueno, cada de su servicio diferente, cada uno tiene su storytelling diferente. Entonces, va a responder realmente de la necesidad del usuario, ¿vale? Entonces, han empezado con algo bastante sencillo al final de pago, pero seguro que el UX es lo que ha ayudado a encontrar las nuevas funcionalidades, ¿vale? Entonces, pregúntase qué van a necesitar todos nuestros clientes. No es solo un pago, qué tipo de pago, de suscripción, qué tipo, ayudar a las empresas al nivel fiscal, al nivel... ¿no? Entonces, todo eso son nuevos productos, nuevos servicios que al final son fuente de, bueno, de valor para ellos y para el usuario. Entonces, para mí es donde hay mucha fuerza en un ejemplo como Stripe. Aunque a mí me gustaría saber si realmente los hermanos de estos Collison tienen skills de diseño o no, o si cuando fundaron Stripe realmente había un diseñador en plantilla. Creo que no. Sí que su foco, sí que es verdad que su foco era la usabilidad, la usabilidad de una API y enfocado a desarrolladores que eran... La experiencia de usuario igualmente. Sí, sí, pero enfocado a desarrolladores que eran su target, sus early adopters y tal. Sí, pero lo que está claro es que es una empresa que era design first. O sea, el design puede ser de la API o puede ser de la interfaz o puede ser de la marca. Sí, la UX desde el primer día ha sido excelente. ¿Pero tenía diseñador en plantilla? Porque cuando empiezas tú eres diseñador, desarrollador, señora limpieza, CEO... O sea, no hay tanto rol, ¿eh? Realmente. O sea, lo normal. Esta gente empezaron en Y Combinator, si no me equivoco, ¿no? Y eran ellos dos. O sea, no sé. O sea, al final yo creo que es un tema de ADN. ADN pensando en diseño, ADN mobile... De cultura. Exacto, cultura, sí, sí. Bueno, para el examen de Airbnb, ellos que sí tenían... Bueno, o Slack, ahora otro... Slack también, sí. Slack contrató una empresa para realizar diseño. MetaLab, ¿no? Sí, MetaLab. Pero que apostaron muy fuerte. Sí, sí, claramente. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo ya, como siempre. Bernad está preocupado que no tendríamos suficientes temas. Y siempre nos hemos dejado la mitad, interesantísimos, para el próximo podcast, ¿no? Tenemos que repetir. Pues sí, hasta aquí nuestro podcast número 18. Gracias Bernad, Jordi, Bansan, César y Betina por acompañarnos. Gracias. Recordar que este jueves tenemos un evento muy interesante con Florian Candler sobre el fundraising, al que os animamos a venir aquí a ITNIC. Y no olvidéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Y suscribíos también a nuestra newsletter semanal en itnic.net. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.